con el régimen de control y la sanción en el Sistema Nacional de Salud. Una nueva participación en nuestra Comisión General. Se trata de Gabriel Alejandro Buitrón, activista. Hoy por hoy, Ecuador es el país más atrasado de la región en la aprobación de regulaciones para el cannabis medicinal, vulnerando así el derecho humano y constitucional a la salud de las y los pacientes que cultivan o necesitan cannabis. Además de no brindar a las y los ciudadanos garantías para ejercer este derecho, más de 50 mil personas requieren en el país medicamentos para el dolor. La salud pública, universal y gratuita, más la salud privada, cubren sólo un 25% de esta demanda, el 75% viven y mueren con dolor. Según la Organización Mundial de la Salud, se registraron en el último año 28 mil nuevos casos de cáncer en nuestra población. Tenemos también a más de 30 mil personas presas en cárceles donde no caben ni 20 mil. 30% de estas fueron detenidas por delitos relacionados a drogas, 35% de ellas por cannabis. Una planta que, bajo evidencia científica actual, ha demostrado no tener dosis letal ni generar dependencia, lo cual desmonta los mayores argumentos prohibicionistas. Bajo el enfoque de género, también es otro estigma sobre la población femenina de nuestro país, ya que en el caso de las mujeres privadas de libertad, casi el 55% se encuentran en reclusión por delitos relacionados a tráfico de mínima escala. En pleno año 2019, donde un Estado como Israel lidera la investigación científica sobre el cannabis, donde países como México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Alemania, Reino Unido, han aprobado regulaciones sobre el cannabis medicinal y algunos otros como Uruguay, Canadá y Estados Unidos, han pasado incluso al uso personal. En Ecuador, ni siquiera se ha protegido el derecho humano al principio de inocencia. Pues si arrestan a un usuario o usuaria medicinal, aunque no sea en un contexto de tráfico, el parte policial, los fiscales y los jueces le tratarán como delincuente, como criminal, lo pasarán por flagrancia, por instrucción fiscal, por prisión preventiva, le quitarán y privarán de su medicina hasta que demuestre que es inocente, que es paciente, que puede morir sin cannabis o hasta que definitivamente muera. Existen casos como el de José Quintana, activista canábico, extranjero, paciente de dolor crónico, paciente oncológico en recuperación, quien desde hace más de dos meses permanece preso en Tulcán, injustamente por llevar consigo su medicina. Mientras tanto, el pasado viernes 3 de mayo de 2019, miles de personas caminaron desde el Parque Ecológico de Solanda hasta la plataforma gubernamental Sur en Quitumbe, con motivo de la novena Marcha Mundial de la Marihuana en Quito, bajo el lema Familias que Cultivan. Estos miles de personas son fruto de movilización, lucha y organización social de más de 10 años, que tampoco ha sido reconocida por los ministerios bajo el derecho a la libre asociación. Pero no sólo eso, sino que esta porción de la sociedad sigue siendo reprimida y acosada sistemáticamente por las instituciones y funcionarios de control. Así, en videos registrados sobre la Marcha Mundial de la Marihuana Guayaquil, que tuvo lugar el pasado sábado 4 de mayo, se puede visibilizar una política abusiva y desmedida, con falta de procedimientos y respeto por los derechos humanos por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador, denuncia que ya se ha hecho conocer frente a la Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. También nos quieren vender la idea de un cannabis medicinal importado, caro, farmacéutico, monopólico, desconociendo la capacidad instalada en cultivadores y cultivadoras que durante este siglo de prohibición y los 50 años de guerra, bajo riesgo, han mantenido las semillas, han mejorado las plantas y sus derivados medicinales y han provisto de estos productos a personas con VIH, cáncer, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis, artrosis, epilepsia y más. Una especie con tantas aplicaciones terapéuticas y medicinales que no mata y no vuelve dependiente, no puede ser privatizada. Debe ser industrializada bajo la lógica de la economía popular y solidaria, pero también debe pasar a los jardines de las personas bajo un autocultivo regulado. En estos pasillos, en estos mismos pasillos y en estas salas de lo que hoy es la Asamblea Nacional del Ecuador, muchas y muchos llamados representantes de las y los ecuatorianos nos han mentido, nos han dado malos ejemplos, nos han mostrado incompetencia, corrupción e ignorancia. Este es un tema que no pide fuerza, ya que la razón y la evidencia científica nos muestran que la guerra que se ha intentado durante estos 50 años ha fracasado. ¿Qué nos mostrarán ustedes hoy, honorables asambleístas? Muchísimas gracias.